Tengo, tengo adiós, tengo paz, tengo fe de más, tengo amor, de más, lo que el mundo no me da Porque tú me amas tanto, si no lo merezco, soy sano por tu amor Señor me encontraste, sin merecer me abrazaste Gigantes, paso por el valle y lo enfrento, sin miedo, no puede haber que venga contra mí, todo, todo, el Dios No me dejarás caer, no me dejarás caer Hey, hey, what's up, traigo un dream, team Demsys, cada uno se pasó Una nueva temporada en este género empezó